¿Qué tal, directo? Es que es así, ¿eh? Es que es así, ¿eh? Es así. Vale, ya estamos de vuelta aquí, en Soto de Trabucos. Como debe ser. O sea, no es que... veáis nada raro... o tal, o pascual. No, 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 no. Es que... Espérate que ahora me está dando problemas el game, ¿eh? Esto es Early Access, tío. Zetas, la voz. ¿Qué pasa? Vale. Ahora ya sí que lo veis bien, ¿no? Ya lo podéis ver guay, ¿no? Vale, porque es que este juego se las trae. Tiene lo suyo, está en Early Access y tal. Y la voz está una micra corrida. ¿En serio? ¿Ya se ha sentado o no? Idme diciendo, ¿va todo como tiene que ir? Porque sí que es verdad que este Fartes Frontier... Yo ahora mismo lo estoy viendo a 60 frames, pero... Pero no sé si vosotros lo veis bien. Idme diciendo, ¿vale? Yo lo noto bien. ¿Lo veis guay? ¿Lo veis como tiene que ir? Porque... Todo en orden. Vale, todo en orden. De acuerdo, pues estamos de vuelta con Soto de Trabucos. Porque es que la verdad, este Fartes Frontier sí que es verdad que va guay. O sea, para jugarlo va guay. Pero yo creo que su relación con el OBS es a veces complicada, ¿vale? Y es por eso, por lo que a veces tenemos un poco de lío a la hora de streamear. Pero bueno, no hay drama. Vale, estábamos ya en nivel 2. Si recordáis, subimos Soto de Trabucos a nivel 2, con lo cual nuestros edificios ya pueden tirar para adelante. Para subir a nivel 3, ¡ojo a los requisitos! ¡Ojito! 25 haciendas, es decir, tenemos que tener barrio pijo, necesitamos construir una escuela, el puesto comercial, que ya lo tenemos, y tenemos que tener 150 aldeanos. ¿Vale? Y necesitamos 100 tablas de madera, 100 de arcilla y 1200 lingotes de oro. O sea, que necesitamos tela, ¿eh? Tela. Lo primero, ¿qué vamos a hacer? Explotar la arcilla. Tenemos aquí un yacimiento de arcilla desde el principio de la partida. Es el momento de la explotación de la arcilla. Vamos a sacar a fuego arcilla. La vamos a utilizar para subir de nivel la movida esa. Pero no solo. Vamos también a intentar hacer buenas explotaciones de cara al mercado. Es el mercado, amigo. Es el mercado, amigo. ¡Qué bien que vienes de Chill! Porque te acabo de ver en YouTube jugando la campaña de Coten. Increíble. Cuando lo jugué yo lo sentí más fácil de lo que te tocó a ti. Buah, yo en difícil... Con Coten la verdad es que fue un tema, ¿eh? Coten es un tema. Vale. Luego habrá que buscar minas. Las minas. Habrá que buscar minas, ¿vale? Porque solo tenemos esa. Entonces habrá que buscar más. Porque con esa no va a ser suficiente, ¿de acuerdo? Entonces habrá que explorar un poquito por aquí. ¿De acuerdo? Habrá que ir explorando y demás. ¿Vale? Para poder seguir teniendo un buen suministro. Tanto de hierro, tanto de oro, tanto de arcilla. ¿Vale? Que así vamos a poder sacar la alfarería. Un taller donde los alfareros dan forma a la arcilla húmeda que se cuece para hacer cerámica. Requiere arcilla, agua y madera. Y nos puede ayudar un montón a ganar platita. ¿De acuerdo? Nos puede ayudar un montón a ganar platita. Vamos a ponerla. ¿Qué os parece si... Por aquí. Me parece un buen lugar. ¿Esto qué es? Una choza de recolector, ¿verdad? Y si lo ponemos un poco más lejos, la choza del recolector, ¿pasa algo? No, no. Lo digo porque si ponemos aquí el taller del alfarero, va a ir guay porque está al lado de la cantera. ¿No te basta una mina? A mí me basta mi mina. Mi minita es la mejor del mundo. Mírala. Qué guapa es. ¡Guapa! El chat explota cuando oye minitas. Tal cual. Ay, trago de café. Y vamos a darle cera. ¿Estábamos en qué estación? Otoño. Os recuerdo que los inviernos son duritos, aunque tenemos un montón de comida, tío. Tenemos cantidades industriales de comida. En realidad no tenemos necesidad de prácticamente nada. Vale, ¿aquí qué necesita? Aquí hay un pana que se llama Alun, ¿vale? Os enseño a Alun, ¿vale? Para que le veáis la cara, le pongáis cara. Tiene los ojos negros, por alguna razón, Alun. Y su profesión es guardia. Aquí le tenéis. Está buscando armas, tiene 39 años. Nivel educativo, ninguno. Es básicamente un cateto. Y dolencias, ninguno. Ojalá ser como Alun en ese sentido. Ojalá no tener dolencias. Alun tiene cara de herrero. A mí no me engaña, ¿no? Alun a mí no me engaña. Vale, vamos a ver si podemos poner la alfarería en este huequecito. Sí. Fete. Ah, nada. Genial. Necesitamos algún pozo más. ¿Vale? Porque ¿cuántos pozos tenemos? Si se puede saber. Pozos. Tenemos uno aquí. Por aquí no hay. Hay que poner un pozo aquí. Y yo diría que va a haber que poner otro pozo aquí. Y aquí. ¿Por qué poner tantos pozos? Porque los pozos no solo sirven para que algunos oficios funcionen. Como es la alfarería que necesita el agua para funcionar. Sino porque necesitamos tener agua. No vaya a ser que haya una tormenta eléctrica, por ejemplo. Y se incendien los edificios. O más aún. Que vengan saqueadores y nos incendien los edificios. ¿De acuerdo? De momento no hemos tenido pelea. No han venido saqueadores. Pero vendrán. ¿De acuerdo? Vendrán. Cantera de arena. Cantera de carbón. Apiario. Sastrería. Vale. Apiario. Este es interesante. En el apiario se guardan colmenas donde se obtiene la miel. ¿Vale? Pero para sacar miel necesitamos... ¿Es esto o no? Debe haber otro edificio, ¿no? Molino, panadería, establo, arbolistería, ¿no? Esto. Ah, no. Esto es el granero. Entonces, ¿qué bolas? Me engañaron. Esta es la carbonera. O con el apiario ya funciona. Ah, vale. Con esto ya funciona. Para hacer miel. Vale, genial. Pues vamos a poner uno por aquí. Vale. Y vamos a poner... Otro por acá. ¿Vale? Está muy bien que hagan miel porque la miel se envasa y se puede vender. Oye, han nacido dos bebés. ¡Dos bebés! ¡Qué guay! Vale. Tema de atractivo de las casas. ¿Vale? Para que los refugios, que son este tipo de edificios, son las casas, ¿vale? Se conviertan en haciendas, que necesitábamos 25, os lo recuerdo, para pasar de nivel en el centro urbano. Bueno, tienen que tener 30 de atractivo. Y, por ejemplo, esta tiene 7. ¿De acuerdo? Esta, que está al lado, tiene también 7. Entonces, bueno. ¿Cómo se sube el atractivo? ¿Vale? O bien con adornos, o bien poniendo instalaciones y servicios interesantes cerca. Por ejemplo, una escuela. Importante. Una escuela es importante para subir el atractivo de las casas y demás. ¿Vale? Lo que no sé es dónde colocarla. Vamos a cambiar de sitio este depósito, yo creo. Bueno, no lo sé. Quizás... Quizás este refugio hay que cambiarlo de sitio. Está aquí en una posición un poco extraña. Es que tenemos una organización urbanística de las bolas. Tenemos la organización urbanística de las pelotas. Básicamente, gente. Vamos a quitar al cazador este de aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Y ahora ponemos la escuela por aquí. Hola, Legio. ¿Qué tal? ¿Qué me perdí? Nada. Yo haciendo una aldeita. ¿Jugaste alguna vez el Zeus y Poseidón? No, no lo he jugado. ¿Qué necesitamos para que mi romance con el Chema anuncie Tour Mundial como Blink? Mucha fe. Ojalá. Dios te oiga, Kuga. Seguramente vayamos la... Bueno, la doña no va a venir al concierto, pero vamos a ir con unos amigos. Y seguramente los vaya a ver a Glasgow. A Blink. Es difícil subir el atractivo, ¿vale? Porque tienen que subirlo bastante y necesitamos varios edificios. Mercados, por ejemplo. Tenemos un mercado que estaba por aquí, ¿verdad? Esto es un mercado. Si ponemos otro, también sube el atractivo, ¿vale? Los mercados suben bastante el atractivo aparte de distribuir productos. ¿De acuerdo? Entonces es interesante tener varios. ¿Vale? Porque de verdad que son... Son útiles. Son útiles. Vale, aquí ya movieron... Ya movieron... La casa. No me cabe el depósito por aquí. Pues lo voy a poner aquí. Y aquí voy a poner la escuela y el refugio lo mantenemos por aquí. Vamos allá. Vamos allá. Entonces, ¿qué tal el día, gente? Yo ya os digo que aparte del tema del hospital, pues todo tranquilo. Todo bien. Todo más o menos relajado. No ha habido mucho problema. ¿Vale? Nos han dado una nueva casa, ¿vale? Que es el refugio temporal. Si tenemos trabajadores que están trabajando, por poner un ejemplo, en una mina lejana de hierro o de oro, podemos darles ese refugio temporal y que se refugien allí y no tengan que volver a casa todos los días. ¿De acuerdo? Esa es la movida. En invierno siempre se buguea un poquito más el juego, pero no drama, ¿eh? Me vais diciendo qué tal lo veis y si en algún momento lo veis mal o veis que se caen excesivamente los frames, decidlo, ¿de acuerdo? Falta de viviendas. Tenemos demasiada peña. Ah, porque están reconstruyendo este refugio. Hombre, está por ahí mi tía. Besitos. Estamos bien. En invierno se le buguea la vida al mundo. No, va ok, ¿no? Lo veis bien ahora mismo. Me vais diciendo porque está el jueguito como para... Al final es un early access y pues no está pensado para todo lo que quieras hacer con él. En el caso de streamearlo, pues evidentemente no es lo más tal. Para jugarlo está perfecto el juego, ¿eh? Si lo compráis y tenéis un ordenador que funcione más o menos guay, y un equipo más o menos guay, os debería funcionar más. Yo creo que bien. Vale, vamos a poner la escuela. Vale, la escuela, como podéis ver, le sube muchísimo el atractivo a la zona. Muchísimo. ¿De acuerdo? Es importante. Es importante. Aparte de eso, la escuela sirve para llevar a los niños. Básicamente que obtengan una educación lo suficientemente sólida y luego sean mejores trabajadores. Cuando son adultos son trabajadores más eficientes. ¿Qué tal andas? Estoy bien. Lo único, pues, sigo peleándome ahí para que me hagan todas las pruebas que me tienen que hacer. Mañana me toca otra vez análisis de sangre. Y si todo va bien el lunes, que tengo cita de vuelta, pues, seguiremos con pruebas, pero ya un poco más tranquilos. Y si no, pues, tendremos más problemillas. ¿Tienen bomberos? Los propios aldeanos apagan si hay un incendio. Si hay un incendio, van y lo apagan. Vale, ¿la serrería ahora mismo está parada o soy yo? Vale, es que no tenemos suficiente gente talando, tío. Es que nos faltan... Porque les tengo puesto, ¿veis? Les he ordenado, digamos, que talen todos estos árboles. Las piedras, que lo recojan todo. Pero no... Es que no hay tanta gente. Al final son 46, ¿entendéis? Tenemos un enfermo. Un poblador enfermo de cólera. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Ha nacido un bebé? Vale. Un enfermo de cólera. Vale, eso es importante. Deberíamos poner cuanto antes la curandería. ¿Vale? Un curandero trata a los aldeanos, a los pobladores, enfermos o heridos, salvando sus vidas o reduciendo el tiempo de recuperación. ¿Vale? Esto también aumenta el atractivo, ¿vale? Tener servicios cerca aumenta el atractivo de las viviendas. Vamos a ponerla por aquí. Vamos a necesitar... Mira, para esto vamos a necesitar ya... Arcilla. Que por cierto, este depósito de arcilla es buenísimo. Normalmente cuando empiezas te dan cosas buenas, pero este es buenísimo. 10.400 de arcilla. Muchísima, tío. Muchísima. Vamos a necesitar mucha. Así que vamos a poner, si queréis, un par más de puestos de trabajo. Y cuando tengamos suficientes pobladores que se llene. ¿De acuerdo? Lo digo porque los vamos a necesitar en la alfarería. Vale. Oye, esta camiseta sé que os gusta mucho, gente. Pero da un calor de pelotas. Ay, madre. Impuestos anuales cobrados. Tenemos 600 y pico porque vendimos, si recordáis. No recuerdo muy bien qué producto vendimos. Abrigos, creo que fueron. Abrigos. Deberíamos intentar venderle al siguiente mercader que venga. Este edificio tiene espacio disponible para más trabajadores. Sí, claro. Pero no lo sabe, quiero decir. Ah, mira, sí. Ahora sí. Ahora sí. Mira, ya podemos poner tres. Mira, fantástico. A trabajar. Te pusiste la camiseta croma mimetizado con la silla. Realmente esta camiseta es como verde oscuro, ¿vale? Pero vosotros la veis negra. Mira, ojo. Se ha... Ha llegado un... Ha llegado un... Joder, lo diré, macho. Un mercader. Vale, vamos a ver qué quiere. Vale. El mercader compra de este artículo. No tenemos mineral de hierro. No tenemos de nada de esto. Buah, no tenemos nada de lo que... De lo que ella quiere. No tenemos nada. No podemos venderle absolutamente nada. Jabón tampoco tenemos. No tenemos nada, tío. Le podríamos comprar las herramientas pesadas para poder sacar el molino. Pero quizás más adelante. Porque aquí... Aquí puse trigo, ¿no? Esto que son puerros, ¿no? Para poder hacer pan vamos a necesitar una fin, trigo. ¿Sabéis? Nada, nada. No tenemos nada que venderle a esta señora que ha venido por aquí. Tan triste como os lo digo, pero no tenemos absolutamente nada. Estamos en fase de construcción ahora mismo. Y no tenemos nada de nada. Mira, fijaos. De lo que van sacando, lo llevan directamente a la construcción como está al lado. ¿Veis al de la carretilla? Mira, ¿veis a este pana? Mira, 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 mira. Bueno, ya se va, ¿no? Pero ahora mismo aquí reúnen mineral. Pongamos que uno de mineral. Mira, uno. Y va a venir un pana. Míralo, ya viene. Ya viene, mírale. Viene por aquí mi compa Dunwell. Coge el uno de arcilla y dice... Pum, lo llevo. Mira, pum, otro. Lo que sí es lento es la producción de troncos, tío. No tenemos suficientes... No tenemos suficientes aldeanos, suficientes jornaleros. Trabajando en este rollo. Vale, este humadero... Bueno, sí tiene trabajo aquí, ¿eh? No hace nada, no puede trabajar. ¿Por qué? Si tiene pescado y tiene carne. Debería estar trabajando, ¿no? Estos tampoco pueden trabajar porque no tienen suficientes troncos. Vamos a quitarlos. Vamos a quitarlos porque hasta que no tengamos troncos es tontería. ¿Sabéis? El de las cestas, ese está trabajando siempre. ¿Sabéis? El de las cestas está trabajando siempre. Siempre. Ese no para de trabajar. Ese tío me cago en el de las cestas. El de las cestas, madre mía. Ah, ya, ya. Que yo había jugado un juego de creación de aldeas llamado Zeus. Y la expansión posidión. La ciudad era una polis griega. Se construían cuadras donde cada casa necesitaba recursos básicos, como agua. Si lo conozco, es parecido al fara o no. Es parecido al fara o es del mismo rollo. Incluso yo diría que de la misma desarrolladora y así. ¿No? Cultivos perdidos por el exceso de calor. Ya cagamos. Me cago. Ha nacido un bebé. Hombre, Nixeris, ¿cómo estamos? ¿Cómo van esos pobres trabajadores? Los tengo explotados. Los tengo explotados. Así les digo. ¿Qué tal todo, Nixeris? Vale, necesitamos más casas. Vamos a ir haciendo una expansión urbanística, ¿no? Ya va a ir tocando. ¿Hacia el interior o alrededor del lago? ¿Ustedes qué opinan? ¿Hacia el interior o hacia el... Sabéis. Opiniones. Expansión urbanística, gente. Es el momento. Hacia el interior. ¿Cómo de grande es el mapa realmente? Yo, la verdad, no tengo ni idea. Interior. A ver, aquí hay más botos de interior. Vamos a ir hacia el interior. A ver, que tampoco... De momento vamos un poquito, ¿sabes? Ya iremos... ¿Sabes? Progresivamente más. Estos los voy a intentar construir bien. Vamos primero a poner los caminos. O sea, primero los caminos. Y luego lo demás. ¿Qué dice Charlie? Está Teyuka también por ahí. ¿Cómo andan, Mios? Hacia el interior, gente. Y voy a hacer... Cuadrado perfecto. Vamos hacia... Vamos ahí hacia la... Organización. Camino hacia la organización, gente. Vale. Vale, dale caña. Vale, estos van a ir sacando ahí troncos. Queda poca leña. Ya, es que no tenemos gente talando. Es que... Esa es la movida. Que tenemos muy poca gente talando. No sé si quitar aquí de la curtidoría. Tenemos dos trabajando. Vale, la recolectora esta ya se ha quedado sin poder trabajar. Vamos a quitarla. Porque aquellos que están deambulando, que están vagueando, pues hay que ponerlos, tío, a hacer cosas. Mira, choza de recolector. O vienes para acá a recolectar, que aquí sí hay cosas que recolectar, o a trabajar en otra cosa más. Este juego es como una partida infinita. No sé que lo hagas rematadamente en él y se te muera. Sí, es una partida infinita. Puedes jugar lo que quieras. Pero el objetivo es llegar al máximo nivel y hacer la ciudad hasta que a ti te quedes a gusto. En nuestro caso vamos a jugar hasta que lo podamos mejorar prácticamente todo. Esa es un poco la idea. Hasta llevarlo un poco como en el Going Medieval, ¿sabes? Que dejamos un poco la partida cuando yo creí que dije, bueno, ya parece que, ¿no? Que lo hemos hecho todo. Lo tenemos prácticamente todo, ¿sabes? O lo hemos probado todo de la versión actual. Porque ahora le han metido más cosas al Going Medieval. Ahora tiene el rollo de los animales. Puedes criar animales, puedes hacer varias cosas más, ¿no? Entonces, bueno, van cambiando los Early Access. Es lo que tienen estos juegos, ¿no? Vale, tenemos comida de sobra. Lo que pasa es que tenemos mucha comida que se va a echar a perder porque no tenemos todavía edificios como son, yo qué sé, la fábrica de conservas y cosas así, ¿vale? Que son de nivel 3. Recién llegado del trabajo. Limpiamos un estacionamiento con sopladoras de Daytona y terminé con arena hasta el alma. Como diría Anakin Skywalker, la arena mal rollo. La arena mal rollo. Salvo que estés en la playa y todo el rollo. Se te mete por todos lados, tío. Como diría Anakin. Pero sí, esencialmente... Mira, si tienes casas disponibles, vienen pobladores. Vale, vienen más. Esencialmente, es una partida infinita. Tú puedes estar jugando aquí lo que quieras. Lo que quieras. Tenemos demasiada gente, quizás, con el tema de la comida. Se nos echa a perder. Hay comida que se nos echa a perder. Entonces, quizás hay demasiada gente ahora mismo haciendo tema de comida. Vamos a quitar a esta señora. ¿Vale? Y a hacer otras cosas, ¿sabes? Porque ahora mismo, por ejemplo, necesitamos mucha madera. Tenemos que terminar de construir estos edificios para que todo vaya mejor. En fin. Que se pongan a talar y haciendo otras actividades y demás. Fantástico. No les dejes entrar. Mejor especula con esas casas y acusa de ocupas a los que quieran entrar. Vamos a ser buena onda, vamos a ser buena onda. Mira, mira. Estoy haciendo aquí, mira, las 3.000 viviendas. Escúchame. Y ahora les voy a poner un pozo. Porque soy buena gente. En la esquina. Let's go. En la playa también. Cuando te vas a duchar luego de haber estado en el mar, te sale arena hasta los ojos. Eso es cierto. Eso es muy, muy cierto. Complejo residencial. Luego, cuando sean residencias de mayor nivel, lo veréis. Que se convierten como en barrio pijo. ¿Sabes lo que te digo? Las zonas que tienen mucho, mucho atractivo, se convierten como en viviendas así como más residenciales. Más tal. Con un estilo así como más victoriano, incluso, yo diría. Vale, vamos a poner ya peña en la serrería. Que vamos necesitando ya tablas. Vale. Y nada, el resto que sigan talando. Y pa'lante. ¿Te pueden atacar o algo? Sí, sí, sí. Te pueden venir... Te pueden venir, por un lado, fauna salvaje. Te pueden venir enfermedades. Y te pueden venir, efectivamente, saqueadores. Cuanto más grande es el asentamiento, cuanto más recursos tienes, cuanto más pobladores tienes, cuanto más exitoso es, más te atacan. Y con más gente. Yo la partida que hice antes de esta... ¿Vale? Ponemos otra atalaya. Ahora que decís lo de los atacantes. En la partida que hice llegaron a atacarme grupos grandes. Llega un punto en el que te atacan... A ver, no está muy, muy logrado el rollo. Pero llega un punto en el que te atacan... Mira, seis pobladores. Llega un punto en el que te atacan grupos grandes. En plan, 20, 30 saqueadores te atacan un montón de peña. Incluso más. ¿Sabes? De hecho, más adelante tenemos que sacar el cuartel. ¿Vale? Y entrenar soldados para poder protegernos. Lo que no han agregado todavía es el poder tú atacar. Que eso estaría guay. ¿Sabes? Eso estaría guapo. ¿Sabes? En determinado momento de decir... Me cansé de ser buena onda. ¿Sabes lo que te digo? Me cansé de ser buena onda. Ahora voy a atacar. Eso estaría guay. Hola, Lulu. Buenas noches. Como en el Goic Medivan. Molaría que los atacantes puedan tener facción formada. Que no sean solo atacan enemigos. Claro, estaría guay que... Yo entiendo que estos juegos early access. Pues ese tipo de mecánicas son quizás un pelín más complejas de agregarlo. Pero estaría muy guay, tío. Vale, por aquí no puedo entrar un camino, ¿no? Esto es de la propiedad de estos panas. Pues por ahí debería entrar... Deberíamos hacer barrio aquí. Complejo residencial de algún tipo, tío. Vamos a quitarle la casa al cazador y se la vamos a poner aquí. Y aquí voy a hacer otro camino. Barrio Gucci. Realmente ya veréis que vamos a montar el barrio Gucci. Aquí vamos a poner un adorno. ¿Vale? Un parque o algo. Una plaza. ¿Puedo poner una plaza? Una plaza. Una plaza. Simplemente una plaza, ¿no? Y esto sube el atractivo de la zona. ¿Vale? Sube el atractivo de la zona. El barrio rojo no hay. No hay actividades delictivas en el juego, gente. Lo lamento. Lo lamento, gente. Lo lamento, gente. Vale, aquí ponemos una vía. Y aquí podemos poner otro tipo de edificios. Por ejemplo, una vez que tengamos el molino, igual es interesante poner ahí el... Lo diré. Bueno, aquí podemos poner la sastrería. Podemos poner la armería, quizás. O incluso la panadería. La panadería sería una muy buena idea. Porque la panadería sube el atractivo. La panadería sube el atractivo de los sitios. Y vosotros diréis, ¿y por qué la panadería sube el atractivo? Pues, gente. Porque la panadería huele a pan y a bizcochos y a cosas ricas, tío. Entonces... A la peña le gusta. Por el pan. Es por el olor. Yo creo que es por el olor. Y por el pan. Evidentemente. Oye, ¿no han hecho miel o qué? O qué vaina. ¿Por qué no hacen miel? Yo puse unos apiarios. Ah, no los han construido. Vale. No hay tablas. Los de la serrería no lo han hecho todavía. Oye, no queda leña, ¿eh? El leñero no ha estado currando lo suficiente. O eso o que no hay suficiente leñero. No hay suficiente. Claro, es que solo hay un... Solo hay un leñero. Hay que poner dos. Depredador avistado. ¿Qué es? Espérate, ¿qué es? ¿Qué es? Un poblador ha contraído la rabia. Es un lobo. Le ha pegado la rabia. Al pobre aldeano le ha pegado la rabia, tío. Lo han doblado a palos al compa, pero le ha pegado la rabia al poblador. Terrible. ¿Qué dice Fabián? ¿Qué ven mis oídos, Ramón? Seto creando la mejor ciudad de todo el mundo. Nada que la ciudad de Trópico, por cierto. Esta mejor, ¿no? Esta está saliendo mejor que la de Trópico. En Trópico lo pasaba peor. Es que en Trópico había que controlar muchas cosas, gente. Yo de contemporánea no soy. Yo de medieval sí. Entonces, esto sí lo entiendo. Lo otro ahí entraba la ONU y no sé qué hostias. Había convenciones de Ginebra y tal. No sé, no entiendo. No entiendo yo de esas cosas. Aquí sí, aquí puedo hacer kirmenes de guerra y lo que yo quiera. Puedo reventar un lobo a puñetazos y no viene Pacma a criticar, ¿sabes? Doña, que me miras regular. La doña literalmente ha pasado por aquí y me ha mirado así. ¿Qué ocurre? Se ríe a ese parte del culo. Ahora se parte el culo la tía. Vale. Año número 7. ¿Vale? Tú puedes jugar los años que quieras realmente al juego, ¿vale? Van avanzando los años, tus aldeanos van teniendo hijos y demás, o sea que han nacido dos bebés, de hecho. Ya tenemos 60 aldeanos. ¿Y aquí cómo va el atractivo? 11. Está costando, ¿eh? 11. Aquí 12. Aquí 17. No os creáis que va guay. Es que hasta que no esté la curandería y la escuela, pues va a ir despacito. Vamos a poner gente aquí a cortar tablas, como si no hubiera mañana. Quizás alguno menos. Uno más. Ayuda, por favor. Quiero comprar cofres, pero los precios los tengo en euros. ¿Qué pasa si uso dólares? En principio debería convertirlo. Teyuca. ¿Alguien le puede ayudar a Teyuca? Porque hay peñita de la TAM que sí que habéis pillado cofres, por ejemplo, Kuga. Entonces no sé muy bien cómo lo hacéis. Pero me imagino que lo convierte y ya está. Hay poca producción de las tablas de madera de aquí. Si se cura un poblador de la gripe anda en modo leyenda. Cuando tienes la curandería normalmente les cura prácticamente de todo. La rabia quizás no. Pero de otras muchas cosas sí. ¡Ey! Viene un comerciante, gente. Mentalidad de tiburón. Momento serio, ¿eh? Cada vez que viene un comerciante a la ciudad es momento serio. Gente, no se rían. Es momento serio, ¿eh? Es el momento de los stonks. El comerciante se llama Veldar, el ambulante. Y tiene cara de pito. Compra abrigos. Vamos a darle abrigos. Tengo abrigos, man. ¿Quieres abrigos? Vamos a llevarlos. No le puedo vender nada más. Los troncos los necesitamos. Él vende cereales. Vende cerámicas. No, no. No, gracias. Vende cerveza. No, no. No, gracias, ¿no? Teniente. Hombre, Diego, ¿cómo estás? En la TAM comerciamos con cocos. Hombre, no, no. Qué hardcore, ¿no? Hardcore shit. ¡Ey! Construyeron la alfarería. Genial. Ahora van a poder empezar a hacer cerámicas. Que luego se pueden vender. Fetén. Mucho vende, pero la de estacionar no le sale. No, no, no. De hecho, ha metido el carro contra el edificio. Bueyes incluidos. Un poblador ha sucumbido a la enfermedad. El de la rabia no... No la pasó, gente. No. No la pasó, no. Vale. Estoy por poner aquí luego otro campo. ¿Vale? Pero más adelante. Un follow. De Sebarionix. Muchas gracias por ese follow. Bienvenido. Bienvenido. Aquí hay que poner otra vez al recolector que pille los huevos. ¿Vale? De los nidos de los pájaros. Un campo de fútbol. Ojalá poder poner movidas de esas. No tiene mucha... No tiene rollos de ocio. ¿Sabes lo que te digo? El juego. Cosa que es una pena. Estaría muy guay el decir... Voy a poner... Campo de fútbol. Estaría guapo, en verdad. Y nada. Todo lo que es mecánica de atacar... O sea... Porque dice Fabián. No hay trabucos, ¿no? No hay trabucos. Todo lo que es la mecánica de atacar no hay. Hay mecánica de defender el asentamiento. Pero de atacar no hay. Estaría guay que progresivamente lo fueran metiendo. Porque yo creo que el juego ganaría bastante. Tampoco que fuera muy complicada la mecánica. Creo que está bien que sea sencilla, ¿sabes? Pero, por ejemplo, el Imperium Kivitas... Kivitas tenía una mecánica del rollo, si no recuerdo mal, de atacar y demás. Así que en principio podría ir por ahí, ¿no? Vamos a cambiar esto de sitio. Porque luego voy a poner por aquí el cuartel. Tenías aldeas hostiles, claro. ¡Mira, asaltantes! Cagamos. Tu asentamiento está siendo atacado. Y encima ola de calor. Vienen con fuego, vienen con hachas. Vale. Campanita, como en el Age. Gente, hay un pana que se está peleando con ellos. ¡Es una señora! ¡Es una señora de 33 años! Una señora de 33 años. Una chica de 33 años, gente. No quiero hacer viejo aquí a nadie. ¡Buah! Se los está reventando la torre, ¿eh? Se los está reventando la torre. Les está haciendo la castillada. ¡No! Me están atacando el... ¡Muelto! Hay dos. ¡Buah! Los revientan, ¿eh? La señora está lista aquí con el arco. Reventado. Se querían llevar el botín. ¡Mátenlos! ¡Muélanlos a palos! ¡Muelto! ¿Queda alguno más? Yo creo que ya, ¿no? ¡Ya está! Sí, vi lo del tuit. Vi lo del Betis. Le di retuit, de hecho. Increíble tuit. ¡Hola, Darwin! ¿Veis que se llevaban cosas? Atacaron el puesto comercial y se llevaban cosas. En plan la miel, el oro, ¿sabes? Cositas. Se nos fue el... El... El mercader se nos fue, tío. Que yo le iba a vender cosas y se nos fue. Ocho personas han llegado a tu asentamiento y quieren inmigrar. Por supuesto que... Por supuesto que os acepto. Necesito trabajadores. On deck. El asentamiento fue saqueado. Tamaño de una incursión, siete. Saltantes muertos, cinco. Artículos que se han llevado, ninguno. Fantástico, tío. No me han matado a nadie. De lujo. Es normal sentirse identificado viniendo de la TAM. Duras declaraciones. ¡Hola, banco! Duras declaraciones, tron. Vale, tenemos ya la opción de la carbonera. La jabonería es muy buena también. Deberíamos sacarla. La jabonería es muy buena. Igual habría que hacer otra... Otra expansión para poner la jabonería. Porque la jabonería no la quiere tener nadie cerca. Por el rollo del olor a... Construir una escuela nueva para diferenciar esta ciudad de otros pequeños asentamientos. Una escuela ayudará a formar una mano de obra más eficiente y atraerá más gente a gente con un nivel de educación más alto. Vamos a poner la jabonería así un poco lejos. Y... Expansión urbanística, pero para la otra parte. ¡Let's go! ¡Ese banco! ¡Seguimos! ¡Let's go! ¡Confiando! ¡Confiando en el canal! ¡Oh, oh, 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 eh! ¡Y seguimos, jaja! ¡Let's go! ¡Claro que seguimos! Muchas gracias, tío, por esa fantástica suscripción. Muchas gracias, banco, tío. Muchas, muchas gracias. Voy a poner tres apiarios ahí a sacar miel como un degenerado. Muchas gracias, tío. Besazos y abrazos fuertes, tío. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Poca broma que en Bogotá hace un par de días un chico de 14 años pisó a un compa en el transporte público, el cual le exigió que le pidiera perdón de rodillas. Al negarse el niño le dio dos puñaladas en el corazón. ¡Qué loco, no, tío! Me parece absolutamente loco, tío. O sea... Lo que... No sé, me parece... Oye, tenemos muchísimo lino. Voy a sacar un sastre. Me parece muy loco el rollo, tío. O sea... Totalmente fuera de... De onda. Vale, y si me llevo la curtiduría también para allá, que siempre hace feo también. Esta va a ser la zona fea. ¿Vale? Zonas industriales. Zonas industriales fuera del centro. Esa es. Vale, líneas rectas. Líneas rectas, gente. Vale, hay que estar pendientes de si vemos depósitos, ¿vale? De piedra... Vamos, de piedra. De hierro, de arena, de lo que sea. ¿Eso es oro? Esto es mineral de oro, gente. Aquí hay una mina de oro. Esta zona... Salió expansión también para allá. Salió expansión. Salió expansión también para allá. Salió oro. Gente, lo siento. Mi ascendencia hispánica... Mi ascendencia hispánica... Mi religión me obliga... Mi ascendencia hispánica me obliga a ir para allá... A muerte. Lo lamento. No puedo evitarlo. Además, aquí hay muchísimo majuelo, ¿no? Devuelve el oro de seto. No falla. Chava, gracias por los bits, Diego. Y una choza de recolector, ¿no? Que aquí hay muchas cosas, tío. Ey, hay una mina también de hierro. Increíble. 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 Mina de oro. Vamos a poner un poquito de camino hacia acá. Cultivos perdidos por fauna salvaje. Un lobo. Pero ya está muerto. Un fuego volador ha contraído una enfermedad. Fractura de hueso. Es que aquí hay una guarida de lobos, chaval. Ahí hay una guarida de lobos. Vamos a tener que poner por aquí a un cazador. Para que proteja de los lobos. ¿Seto construyendo la M30? Seto construyendo la M30, sí. Un poco, sí. Hay que poner también un pozo. En fin, todo esto requiere de... Infraestructura. Infraestructura. Que no se diga, gente. Oye, está quedando ya una ciudad más grande, ¿no? Estamos ahí en camino. Vamos a poner quizás otro panamás aquí en la serrería porque necesitamos muchísimas tablas. Otro depredador. Claro, es que estamos al lado de la guarida. Entonces, mira, han contraído la rabia. El poblador... ¡No! Que lo revienta. Ah, no, no se muere. Pero se va a morir de la rabia. Depredador avistado. ¡Un oso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que este es más cabrón! ¡Cuidado con el oso! Hostia, la señora se lo está soleando, ¿qué? Se lo solea a la señora. Lo ha espantado. Pero señora. Otro depredador. Claro, es que esto está lleno de lobos, tío. Vamos a priorizar la choza esta de cazador. O vamos a ponerle a este pana que su área de caza sea esta, al menos de momento. Hay un edificio en llamas. ¡No! ¡No! Todas cosas malas, de repente, tío, en la aldea. ¡No! ¡Que se me quema el pueblo! ¡Cogen agua del lago! ¡Qué bueno! No sabía que eso lo podían hacer. Creía que necesitaban pozo. Pues no. Vale, ya lo han apagado. No fue para tanto, no fue para tanto, gente. Vale, está todo bien. Está todo bien. Vale, aquí tienen que picar esta piedra, ¿no? Entiendo. Lo tendrán que quitar. Van a construir la guarida del cazador esa. Más que nada para controlar a los lobos, que ya tenemos otro aquí. ¿Veis? Mira, mira, mira cómo persigue el lobo. ¿Lo visteis? La cazadora. Lo chopea. Ahora lo chopea. ¡Señora! Se lo lleva para la casa, tío. Para hacer una sopa. Se lo lleva para casa para hacer una sopa. ¡Ey! Ya construyeron la escuela. Mal asunto. No tenemos a nadie para ser profesor. Creo que no tenemos suficientes pobladores para tener profesor, al menos de momento. Pero al menos las casas de alrededor ya tienen mucho más atractivo. 21, por ejemplo. No tenemos ninguna hacienda de momento, ¿no? Necesitamos 25. Deberíamos tener calzado y vestuario para que sean aún más felices los trabajadores. Yo había mandado construir una sastrería, ¿verdad? Esto es una sastrería, sí. Aparte de la sastrería, ¿qué os parece si ponemos una zapatería, tío? Están recursos, creo. Velería. ¡Buah! Esto es para hacer velas, tío. Con la cera de las abejas. Hacen velitas. Vamos a ponerla por aquí. Y la zapatería... Debería estar por aquí. Jabonería. Alfarería. Sastrería. Velería. Armería. Cestería. Flechería. Curtiduría. Zapatería. No la encontraba, ¿no? Vamos a ponerla al lado del sastre. Tiene sentido, ¿no? Trabajan mejor. Si tienen ropa, si tienen todo este tipo de... Si tienen más comodidades, trabajan mejor. Con toda lógica, yo creo. Vale. Un poblador... Dos pobladores han contraído una enfermedad. Fiebre tifoidea. O sea, tifus, ¿no? Vale. Necesitamos que terminen de construir el tema de la curandería. Y nos evitamos toda esta serie de problemas. Si tienen privilegios como ropa, trabajan mejor. Seto, 2022. Sí. Mejor alcalde de la historia, gente. El mejor... El mejor señor feudal de la historia. Ustedes sé que dudan de mí como líder de esta aldea. Pero, gente, lo tengo todo controlado. Está todo controlado. Cada vez vive aquí más gente. Más o menos tenemos comida. Todo va como tiene que ir. Más o menos tenemos comida. ¿Cómo va el tema de la alfarería? Mira, ya hay 32 piezas de cerámica. ¿Vale? Vamos a trasladarlas al puesto comercial. Vamos a poner que trasladen hasta 500. ¿Vale? Es decir, que todo lo que hagan lo vayan llevando. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las vamos a ir vendiendo. Y la miel, igual. Y la miel también. Necesitamos dinero, al menos de momento. ¿Cómo le dicen al alcalde de Springfield en Españita? Ostras. Hoy, además, he estado viendo a los Simpsons. Los he puesto en Disney+. Y he visto el episodio del monorraír. 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 ¿Cómo se llama, tío? El alcalde Quimby. El alcalde Quimby. Que es como se llama en inglés, ¿no? Quimby. Nightbot ha borrado el mensaje de Tosho. Monorraír. 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 Oye, esto está lleno de logos. Vale, rendimiento. Uno. Rendimiento cero. ¿Desaparece? O sea, o aparecen periódicamente en la guarida. A lo mejor aparecen periódicamente. Monorraír. Monorraír. El alcalde Quimby. A ver, que los doblajes españoles a veces... Hubo una época en la que la peña se flipaba mucho. De esto la doña nos podría hablar porque ella, como se dedica a la traducción y... Y todo el rollo, sabe un montón de cómo funcionaba antes, cómo funciona ahora, el tema de la traducción. Entonces nos podría comentar. Pero... Pero antes en España lo que se hacía mucho era localizar. ¿Vale? Se localizaba mucho. En plan... Pues yo qué sé, como en... Cosas de brujas que salen, decía... Me apetece un bocata de jamón de jabugo, ¿vale? Eso es muy... Ahora ya no se hace. Ese tipo de cosas ya no se hace. Y en España hubo una época en la que se hacía mogollón. Mogollón. ¿Vale? Año número 8. Ha nacido un bebé. ¿Capítulo favorito de los Simpsons, etas? Buah, hay muchos, tío, que me gustan mucho. Me gusta mucho el del campamento Krusty. El campamento Krusty me mola bastante. Pero no sé, hay muchos que me gustan, ¿eh? Hay muchos que me molan, ¿eh? De los Simpsons. Es una serie con muchos episodios muy, muy, muy buenos. Luego sí que es verdad que ha bajado un poco el level con los años, quizás. Pero vamos, yo y los que he estado viendo, que son de temporadas antiguas... Flipas, tío, tío. Ahí hay cosas muy hardcore. Que yo lo veía de chaval y sin más. Pero ahora el tema es que lo ves y dices, uff, aquí hay un montón de cosas que no son... No sé si son para niños. No sé si me explico. Vamos a poner granjitas aquí. Enemigo avistado. Ah, lobos, otra vez. La casa de papel debo verla con subtítulos porque no los entiendo. Mira, Diego, no eres el único. O sea, hay gente de España que vemos series y películas españolas con subtítulos porque... No sé qué pasa, tío, con los actores españoles que de un tiempo a esta parte se ha puesto de moda no vocalizar. No vocalizar, tío. O sea, os lo juro, se puso de moda y hay un montón de actores españoles que hablan como... Chaval, o sea, vocaliza, neno. Abre la boca al hablar. A mí me pone nervioso. No me gusta nada, tío. Madre mía, tío. Qué cacería de lobos a tope. Los han doblado a los perros, tío. Qué barbaridad. Ey, nuevo mercader ambulante. A ver si le podemos vender algo. Gente, modo stonks, modo stonks. Modo serio. No le podemos vender nada. El compa nos compraría ropa y velas si ya lo hubiéramos hecho. Pero nada. Ey, shit. Aldea china, nos comemos a los perros. Un poco, sí. Es para hacer sobre todo más que la carne, yo creo que es el... La piel. Que por cierto, tener la guarida aquí cerca es un suministro constante, ¿no? De pieles, ahora que lo pienso. Se nos está expandiendo la fiebre, ¿eh? Tenemos la curandería, pero es que no tenemos gente para poner a trabajar ahí. O sea, nos faltan pobladores que puedan trabajar en la curandería. Igual que en la escuela. Hablando de series, ¿te viste Edge Runners? No. No. Eso es el... La serie, el anime que han sacado de Cyberpunk, ¿no? Entiendo que va por ahí. Carbonería... No sé si poner más cosas o de momento dejar que termine en lo que tenemos. Que no es poco. Vale, un nuevo mercader ambulante llegó. Tenemos dos ahora mismo, ¿eh? Han coincidido dos. Vamos a poner pausa y os digo. Tampoco le podemos vender nada, tío. Porque tanto las tablas como los troncos lo necesitamos. Le podríamos comprar la herramienta, tío. Para poder... Para poder construir un molino. Pero vamos a esperar un poco más. Vale cara la herramienta y de momento no hay muchas ventas que podamos hacer. Cuando tengamos la mina de oro, vamos a poder sacar mineral de oro. Pero hasta que no tengamos nivel 3, no podemos sacar la forja para poder hacer lingote de oro. Que es el bueno, el que sirve. Yo de series estoy viendo la de... El señor de los anillos. Que esta noche veré el episodio y tal. Estoy viendo los anillos de poder y la casa del dragón. Son las que estoy viendo. Las dos que estoy viendo. Vale, ya están haciendo jabones. Que no es poco. Vamos a quitar uno de los panas de los jabones. Ah, pero no lo podemos poner aquí. ¿Por qué no pueden trabajar aquí? Se puso a trabajar en otro sitio, debió ser. Vamos a quitar un leñero que ya tenemos suficiente leña. No tenemos gente, tío, para lo de la escuela. ¡Hola, Tony! ¿Qué tal todo? Yo estoy viendo Digimon. Y haciéndole rewatch a Evangelion. Y muy en serio a las Quintidiosas. Terrible. Terrible. No esperaba tener que leer eso esta noche. Avellano, tío. No sé si seguir en el margen del lago, ¿sabes? Rodeando todo el lago, la ciudad. O irme hacia el interior. A ver, podemos hacer las dos cosas, pero nos va a llevar más tiempo, claro. Evidentemente. Vale, no pueden trabajar realmente aquí. Entiendo que tenemos que tener más pobladores, que nos falta gente, ¿no? Porque los tenemos muy ocupados en diferentes historias. Es un edificio en llamas. Un ahumadero. Es que los ahumaderos se incendian cada X tiempo por el tema de... Pues porque trabajan con fuego. Venga, Legio, buenas noches. ¿Cómo va el Sin City del medievo, dice Ferlo? Pues, mira, increíble, tío. Me lo estoy pasando bastante guay, porque en verdad... Está muy... De pana. O sea, está muy guay. Voy a sacar también una carbonera, tío. Por aquí. ¿Para qué sirve la carbonera? Esencialmente para convertir la leña... En carbón. Convierte la leña, si no me equivoco, ¿verdad? Aunque realmente, de momento, no lo vamos a utilizar el carbón. O sea, que es tontería. Es que no lo vamos a utilizar todavía, el carbón. Hola, Eila, ¿qué tal? Tenemos mucha gente trabajando aquí en los campos. Que están ahí... Con la azadilla. Dándole, dale que te pego. Y eso le quita tiempo. Tiene cinco trabajadores asignados. Vamos a dejarlo en dos. Que le... Y eso le... Dándole, dale que te pego. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina